El ex técnico de la CIA, Edward Snowden, acusado por Estados Unidos de espionaje tras las revelaciones que hizo, donde describe cómo la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos sigue el registro de llamadas telefónicas y monitorea el correo electrónico y el tráfico de internet de virtualmente todos sus ciudadanos sigue huyendo. El caso del hombre más buscado por Estados Unidos actualmente, quien viajó a Hong Kong y de ahí a Rusia, donde supuestamente lleva 10 días en la zona de tránsito en un aeropuerto de Moscú, han dado la vuelta al mundo y ha causado un revuelo incluso entre naciones. Proteger a Snowden, proteger a la juventud que se atreve a decir las verdades del intento del imperio estadounidense de controlar el mundo. Nadie puede controlar el mundo, el mundo tiene que ser libre. Snowden, quien evita ser extraditado a Estados Unidos, ha solicitado asilo político en unos 21 países, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta positiva. Entre los países que no han admitido su solicitud están Cuba, Venezuela, Nicaragua, Brasil, China, Alemania, Francia, Polonia y España. Las últimas revelaciones de Snowden sacaron a la luz que Estados Unidos también espió a la Unión Europea, fundamentalmente a Alemania, la ONU y 38 embajadas de países como Japón y México. La Unión Europea, Francia y Alemania exigieron explicaciones al tiempo que el presidente François Hollande exigió que esas prácticas terminen inmediatamente. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Barack Obama encargaron a los jefes del FSB y del FBI solucionar el caso Snowden, aunque Putin declaró que Snowden se puede quedar en Rusia si deja de revelar secretos de seguridad nacional de Estados Unidos. El hecho más reciente relacionado con este caso involucra al presidente de Bolivia, Evo Morales, quien pasó 13 horas en Viena tras un aterrizaje forzoso después de que Francia y Portugal le negaran el permiso para sobrevolar sus respectivos territorios ante la sospecha de que transportaba al fugitivo estadounidense Edward Snowden. Esto ocurre justamente luego de que Bolivia anunciara que está dispuesta a considerar una petición de asilo de Snowden y ha desatado un malestar entre países de Latinoamérica. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, cuya fundación también reveló información secreta estadounidense, lanzó un llamamiento a Europa para que esté a la altura y dé protección al ex técnico de la CIA reclamado por el gobierno estadounidense.